De agotar todos los procesos legales con los estándares que establece la ley, fuimos constituidos como institución a través de la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Continuando con todos esos pactos gubernamentales y apegándonos a lo que establece la ley en el Código de Trabajo, logramos obtener una certificación legal por la Cámara de Comercio, la cual nos otorgó una constitución como compañía SAS en la República Dominicana. Después de haber agotado todos estos pasos legales, como establece la ley, nos dirigimos a la DGI en donde obtuvimos nuestro RNC, que nos avale como una institución contribuyente al Estado. Hasta ahí, nuestros pasos legales para hoy ser Gruden Tools, una compañía SAS legalmente constituida en la República Dominicana.